¡Rosquia! Con su antigua radio y en medio de las alturas de Ayacucho, donde pasteaba sus alpacas, Toni Pretel celebraba con muchos peruanos quechua hablantes el primer gol de Perú. La narración radial en Quechua acompañaba en las zonas más apartadas de nuestra serranía a nuestros compatriotas que también sufrieron, pero al final celebraron el gol decisivo de Cristian Ramos que selló la clasificación a Rusia. ¡Gol! 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 ¡Gol de Perú! ¡Gol! 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 ¡Gol de Hueso! ¡Gol! 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 Cristian, la sombra Ramos con Antuta, Aparey Kichuanchis, segundo tiempo, ¡Gol! Y la celebración en las alturas también se cantó y lloró con la canción Contigo Perú, entonado con el idioma de los incas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!